Bienvenidos a Roja y Jú Paraguay TV. Roja y Jú Paraguay Televisión esta vez presente en el local de la Asociación de Paraguayos de Málaga, donde los paraguayos se reúnen para actualizarse sobre tanto sobre las novedades en cuanto a migración, sobre las novedades también de ciertas actividades para ayudarle al compatriota y otras cosas más también que está ofreciendo la Asociación de Paraguayos en Málaga. Aquí estamos para conocer mejor sobre las actividades y quiénes son los protagonistas que está llevando adelante esta Asociación de Paraguayos de Málaga. Desde la Asociación de Paraguayos de Málaga estamos en compañía con Amado Rubén Vera, presidente de la Asociación de Paraguayos de Málaga, precisamente para comentar sobre su presencia, cuánto tiempo está llevando aquí en esta asociación y sobre las actividades, sobre los servicios que está ofreciendo la Asociación de Paraguayos de Málaga. Amado Rubén Vera para la teleaudiencia de Roja y Jú Paraguay Televisión. En primer lugar quisiera darle la bienvenida a nuestra casa, que es la casa de todos los paraguayos. Ese es el eslogan que tenemos desde su inauguración. Y también felicitarles por este emprendimiento de Roja y Jú Paraguay TV, que la verdad que le damos los mejores, deseamos los mejores éxitos. Y bueno, referente a tu pregunta, mi querido Mario, yo fui electo presidente de una asamblea en febrero del año 2010 y por los tasos que tenemos nosotros, que cada dos años tenemos las elecciones, ¿verdad? Y dentro de este corto lapso de vida que tiene la asociación, pudimos tener un logro muy importante, que es el local propio, gracias a una asociación de la Junta Andalucía, que nos concedió para la compra de este local y luego el acondicionamiento. Y bueno, esperamos que sea así una herramienta para todos los compatriotas, para todos los paraguayos que están aquí en Málaga y por supuesto en la Costa del Sol. Y nada, ustedes ya van a seguramente mostrar imágenes y esperemos que la gente venga, lo conozca y por supuesto utilice el local que es la para eso está aquí. Sí, el 28 de noviembre del año pasado se inauguró, la subvención fue concedida un año antes y bueno, estuvimos buscando muchísimos locales y bueno, creemos que este de alguna manera cumple con los requisitos que es el cual tener la oficina para los diferentes servicios, tener un amplio salón para que los socios, los paraguayos y toda la gente pueda utilizarlo, es decir, para acontecimientos familiares, cumpleaños y... Entre los servicios que actualmente está ofreciendo la Asociación de Paraguayas de Málaga, ¿cuál es uno de sus servicios? Bueno, estamos atendiendo de lunes a jueves con voluntarios paraguayos y españoles a partir de las cinco de la tarde a siete y media de la tarde y tenemos el servicio de inserción laboral que es el servicio más fuerte porque intentamos de alguna manera de hacer intermediarios entre las personas que están buscando trabajo y las personas que están buscando un trabajador. En ese sentido, te podemos comentar que el año pasado tuvimos la grata noticia que estamos a la altura de Cáritas Diosesana en cuanto a la inserción laboral, ¿verdad? Entonces, para nosotros la verdad que es un orgullo también porque Cáritas ya lleva muchísimos años aquí en Málaga y nosotros con este corto tiempo pudimos, podemos llegar a su estadística de inserción y el 98% aproximadamente son mujeres las que utilizan, ¿verdad?, tanto para el tema de cuidado de personas mayores como también para el trabajo en hogares, ¿verdad? Entonces, ese es el servicio principal. Los lunes y martes estamos teniendo también dos abogados que están viniendo en forma totalmente gratuita acá a la atención, el bufet Agüera y Alex, que son aproximadamente tres abogados y también el señor Ignacio Lorin, también está viniendo, también son todos abogados con especialidad en extranjería y bueno, de alguna manera la primera consulta o la consulta que tienen aquí dentro de las sesiones es totalmente gratis para todo el mundo. No hace falta ser socio ni ser paraguayo, sino que nada más que venir aquí a juntarse y ya utilizar ese servicio, ¿verdad? ¿Está abierta la puerta para los socios nada más o también gente que quieran, por ejemplo, incorporarse a los nuevos socios? ¿Cómo está ese tema, señor presidente? Bueno, nosotros, la particularidad que tenemos ahora con respecto a las asociaciones es que aquí las puertas están abiertas para toda la colectividad inmigrante en general, ¿verdad? Nosotros anteriormente en nuestro local que teníamos cedidos por los equipados, por ejemplo, teníamos tropeos, teníamos también entrega de alimentos y nunca fue un obstáculo de ser la nacionalidad. Entonces, en este caso, nosotros también los estatutos nos amparan de que, bueno, cualquier nacionalidad puede formar parte de esta asociación, particularmente la gran mayoría son paraguayos porque, claro, por su nombre ya te lo dice y de alguna manera también intentamos fomentar la cultura paraguaya. Hay muchísimos españoles apuntados, ecuatorianos, bolivianos, marroquí también están apuntados como socios y de alguna manera también es para utilizar el servicio. Nosotros como requisitos prioritarios no ponemos, los servicios no son exclusivamente para socios. De alguna manera sí, el socio tiene una ventaja, tiene una prioridad en cuanto a lo que es la búsqueda de empleo, tiene prioridad también en cuanto a cursos, en cuanto a paseos, siempre tiene también un precio preferencial para las actividades, pero no, es una prioridad absoluta. Al contrario, siempre intentamos de alguna manera que también la gente que no sean socios utilicen los servicios para que de ese modo también vean que el servicio ofrece la profesión y de alguna manera también sea un incentivo para que la gente sea socio. Y el requisito para que sea socio lo único que se pide es una copia del documento, ya sea pasaporte, documento de identidad, un documento que le implique a la persona y el costo de la cuota es 5 euros y pagando 5 euros y ya está el requisito. La asociación de paraguayo hoy día ya cuenta con un local propio, completando ya un ciclo de proyectos y ejecutación de proyectos en este caso. Y bueno, el siguiente paso ya tenemos entendido de que ya se están proyectando los proyectos de co-desarrollo, que serían ya una manera de ir intercambiando apoyo y ayuda en ciertos proyectos en nuestro país. Así mismo, Mario, nosotros desde este año se aprobó el cambio de estatuto, en el cual se cambiaron algunos puntos, tres puntos principales, que es la dirección, porque estábamos con nuestra dirección en los estatutos. Luego también otra aprobación fue el de que la asociación de paraguayo pueda también llevar adelante proyectos internacionales, en este caso para también llevar ayuda, ejecutar algún tipo de proyectos en Paraguay principalmente. Y también otro cambio de estatutos fue el apoyo principalmente a la mujer inmigrante, en este caso a la mujer paraguaya, porque hay muchas subvenciones que van dirigidas a la mujer, hay subvenciones que van dirigidas al proyecto internacional y muchas veces nosotros no podemos acceder a ellos porque nuestro estatuto no impide, pero entonces hicimos esos cambios necesarios en los estatutos para que podamos también acceder a esa línea de subvenciones. ¿Qué, por ejemplo, se puede pedir a los socios o a la gente que estarán viendo ante las cámaras de los Airbus Paraguay TV? ¿Cuáles son las actividades? ¿Qué servicio? ¿Qué cosas más se podía hacer aquí y a quiénes se puede invitar en esta ocasión? Bueno, yo creo que Mario que es una excelente pregunta para que nosotros de alguna manera también podamos hacer llegar a toda la gente. Yo siempre manifiesto que la asociación de paraguayo o cualquier tipo de organización, club o cualquier tipo de reunión es y se hace lo que la gente quiere, ¿verdad? Si nosotros queremos que una asociación sea grande y que sea ejemplo aquí en España, lo van a hacer los socios y los voluntarios. Si la gente quiere que se termine, también eso lo hacen los socios y los voluntarios, ¿verdad? Entonces yo pienso que no creo que haya ningún paraguayo que quiera que esté llevando el nombre de su país, se extinga o que se termine, ¿verdad? Entonces nosotros siempre invitamos a la gente que venga, que se asocie, que participe y que tenga esa posibilidad porque aquí dentro de la asociación todo el mundo tiene la libertad de manifestar lo que le gusta y lo que no le gusta, ¿verdad? La asociación de paraguayos tiene ya una vigencia de cuatro años. ¿Podría decirnos, señor presidente, cuál es la amistad, cuál es la relación con las demás asociaciones, por ejemplo, de paraguayos de toda España? Porque sabemos de que la necesidad es única entre todos los paraguayos y paraguayas que habitamos aquí en la madre patria. Entonces esa que, si se puede saber, la relación que mantiene la asociación de paraguayos de Málaga con las demás asociaciones. Y ya mismo también se viene un tema muy importante que es el referéndum, próximamente el referéndum que va a ser de mucha comodidad, ¿verdad? Para todos los paraguayos y paraguayas residentes afuera de nuestro país. Bueno, en siete años de vida podemos decirte, Mario, de que nos consideramos una de las protagonistas dentro de la inmigración paraguaya aquí en España. Porque de alguna manera impulsamos para que los paraguayos que estamos aquí en Málaga podamos tener un consulado, ¿verdad? O sea, contamos firmas en su momento, una movilización. Recuerdo cuando Marcelo estaba ya presidente, también llevó las firmas a Paraguay en el Congreso para que se pueda aprobar eso. También en su momento le manifestamos al canciller en aquella época, en la época que estuvo el presidente de Nicaragua, para la convalidación del carnet de conducir, por ejemplo. O sea, que estamos quemando estas etapas, ¿verdad? Y ahora yo creo que con el referéndum va a ser una etapa muy importante, Mario, para la inmigración paraguaya. Porque creemos que a partir de ese momento no va a solamente valer el dinero que enviamos a Paraguay. Cuando empiecen a valer los votos de los inmigrantes que están fuera de Paraguay, yo creo que los partidos políticos ya van a mirar de reojo a toda la colectividad inmigrante, no solamente aquí en España, sino en todo el mundo. Bueno, la Asociación de Paraguayos sobre la calle Cataluña. Vamos a dar la dirección para que la gente que quieran acercarse de lunes a jueves, la reunión aquí a partir de las 5 de la tarde. Sí, la Asociación de Paraguayos se encuentra en la calle Cataluña número 15, estamos en la zona de Ballena, aquí en Málaga, y tenemos los días de atención de lunes a jueves de 5 de la tarde a 7 y media de la tarde. Posiblemente se va a cambiar el horario de 5 a 7 y media, pero igual de todos modos estamos de lunes a jueves. Y también cualquier número de teléfono, como no, yo puedo dar mi teléfono a disposición, que es el 600030147, para cualquier duda, para cualquier consulta, me pueden llamar sin ningún tipo de problema. También tenemos una línea fija aquí, que es 952309712, y tenemos una página web, Mario, que es www.paraguayosmalaga.org. Así hablamos con Amado Rubén Vera, presidente de la Asociación de Paraguayos aquí en Málaga, también trabajó en los medios de comunicación en Paraguay. Hoy día estamos de visita aquí. La primera televisión paraguaya, Rojjú Paraguay TV, presente, y gracias por recibirnos aquí en la casa. Cómo no, con mucho gusto, Mario, esta es la casa que te dije de todos los paraguayos, y bueno, están las puertas abiertas para Rojjú Paraguay Televisión, y para cualquier medio de comunicación que podamos serles útiles, y de alguna manera también llegar a toda la conectividad paraguaya, que yo creo que es muy, muy importante en medio de comunicación. Y nuevamente, felicitaciones para los directivos de esta empresa, y ojalá que pueda estar muchos años aquí trabajando con nosotros. Bueno, así entonces, las cámaras de Rojjú Paraguay TV, desde la Asociación de Paraguayes de Málaga. En la voz, Mario Saldívar. En cámaras, Iván González. Bienvenidos a Rojjú Paraguay TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!